Muy buenas chicos, sean bienvenidos a este nuevo video Estoy loquísimo, loquísimo porque llevo el día de hoy, justo hoy Me he tomado la oportunidad de ponerme un enfermito en el farmeo Hello darkness my off La cual llevo varias horas ya haciendo esto Y es que voy a conseguir el día de hoy, no me importa cuantas horas tarde El 10 con las generación 3 Y si, esta tarde en la noche probablemente me tiren con un zapato los vecinos Vamos pachindo a ninjaarnos Eso suena muy mal, ya Lo primero es que para obtener ese bendito 10 colas Necesitamos conseguir todas las máscaras de los billus De los billus generación 3, que tienen chance de dropear No se cuantas el chance, no tengo la más mínima y la remota idea Necesitas todas estas, las 9 de cada uno de ellos La cual me faltan 2 máscaras todavía Al iniciar el día me faltaban 7 Pero ahora solo me faltan 2, la del 7 colas y la del 8 colas Pero el 7 colas se está poniendo muy asquerosamente Rogado Porque llevo ratazo y no me la quiero dropear Llevo ya más de 2 horas matándolo Y no me la dropea Así que vamos a ver si aquí grabando Hay más suerte o no A ver, yo estoy usando la combinación de Eto, porque me gusta lo que pega la sed del Eto contra los enemigos Y esto de la arena es buenísimo Pega muchísimo daño Hay veces que bueno, que lo puedes tirar mejor Otras veces no tan bien Pero la cosa es que haces daño Ahora tú, cosa con armadura ¿Por qué llevas armadura? No lo sé, no tengo idea Pero malgasté mi skill porque soy un experto en ello Soy un esperto Un esperto Porque tampoco sé hablar En malgastar skills ¡Ja! ¿Creíste que eso me iba a golpear? You're approaching me Ok ¡Toma! ¡Vamos caer! ¡Mi yu con armadura! Que no sé por qué tienes armadura siquiera Ya casi caes Ya casi caes Toma habilidad increíblemente No tan fuerte de Eto ¡Oh! 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 ¡Bota! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Uh! ¡Uh! Un loquen en 7 más No puedo creerlo Al primer intento de cuando empiezo a grabar Me sale Que ha sido como al intento, no sé 20 o algo así Porque, qué sé yo Ya no sé cuántos intentos llevo Pero al menos grabando ¡El primero! Entonces actualizamos en este bloccito de notas El chocho Él se llama el chocho Ya es sí Ahora vamos para el 8 colas El Octopod Le vamos a dar de madres Hasta que me entregue su máscara ¿Me das un ramencito por favor? Aunque aquí nadie atiende Yo me... Yo me serví un mil propio ramen Yo me lo sirvo a mi gusto Como a mí me gusta Este es mi ramen Oye Aquí sirve muy bien De hecho esto es autoservicio Yo me sirvo muy bien Yo me sirvo excelente Ahora la cosa es buscar Estar un rato buscando Donde madres Eh... Spawnea ese Biju Porque no tengo la más mínima idea Esto es parte de todo La exploración Y es este lado no es Ok Espera, espera, espera Veo de alto Yo creo que es hacia allá Ya al otro lado Si es hacia allá Digo yo Ok Si el camino era hacia acá Habré que buscar Puntos de donde puede Haber pergaminos Y... Y encontrar ese bendito Biju Siento que esta parte Va a tardar un poquito Siempre me tardo un poquito En... En encontrarlos Pero al final Siempre los encuentro Este es de generación 1 Este no Estamos buscando generación 3 Ok Por fin será este Esto me ha tomado más tiempo Lo esperado Me fui toda la esquina Por allá hasta el fondo Y no encontré un solo pergamino Este es el único pergamino Que he encontrado Por fin Por fin He dado tremenda vuelta He dado tremenda vuelta Y no la encontraba Esta aldea está bien grandota Llamémosle a esto La nueva cacería De Bijus Por las máscaras O algo así Yo que sé Que estoy hablando A ver Estoy seguro que va a salir en el agua Así que Me voy a ir tirando Ya sabía Ok A ver el pulpo Hola pulpito Hola pulpito Ven aquí Pégate con mis Eso Eso Con mi arenita Ahora Ven y recibe Golpes Ven y recibe mis golpes Que de aquí no me voy Hasta que me botéis Tu máscara Que de aquí yo no me voy Así que si crees Que en algún momento Me voy a ir Pues no Es más Es más Hazlo No sé que quieres atacarme Con lo que sea que tenga Esa habilidad fue más rápida Que No pude ni siquiera reaccionar O sea La habilidad la mandó Ultra fast Me sigo golpeando Ah Es que deja la tinta ahí Y me sigue golpeando Nunca había peleado con este De hecho Hay muchos de las bestias Gen 3 Que yo ni siquiera había visto Porque nunca pegué con ellos Hola ¿Qué te crees? ¿Qué eres chistoso? ¿Qué te crees? ¿Qué eres malo? ¿Qué te tengo miedo? ¿Que no voy a hacer nada Para derrotarte? Pues estás muy equivocado Acá mira Mira lo que te hago Esto Momento Esto momento De hecho ya casi caes Aunque probablemente Me vas a dar tu habilidad Primero Voy a activar esto Ok 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 Deja de tirarme tinta Parece un pulpo De hecho es un pulpo Ok ok Te imaginas me lo da la primera Te imaginas me lo da la primera Me lo da la primera Y me río muchísimo Pues no lo dio la primera Pero Era esperado La verdad era muy esperado Por cierto No sé si se dieron cuentas Arribita dice día 9 Con tantas horas Minutos Y demás Se viene Eventazo Ok segunda ronda Ven aquí pulpito Ven aquí pulpito Que te voy a dejar Hecho pescado No me importa Que eso no sea posible Yo te voy a dejar Hecho pescado Es más Vas a hacer Mi cena Mi almuerzo Mi cena Vas a hacer Todo lo que yo quiera que sea Así que Ven acá Ven acá Te voy a spamear habilidades Como nunca has visto Que te han spameado en tu vida Y sabes lo que voy a hacer Con tu tinta No me dio tiempo otra vez Ok no me dejas salir De esta cosa Por más que quiero moverme Ok este va a ser bien problemático Si no logro Evadir ese ataque Me hace perder muchísimo tiempo Pero no importa Igual te voy a derrotar pulpito Igual te voy a volver Mi cena Ok ya parale Ya parale Ya quédate ahí Quédate ahí Como hay que esperar Como tres minutos A que salga otro Yo lo que voy a hacer Es que por allá Vi el generación Uno Creo que era por acá Y si no pues Lo dejo quieto A ver probaré fuerte Con este generación Uno a ver Pues que diferencia Se ve recontra diferente Es que es otra cosa Es otra cosa Siento que estoy peleando Contra algo Muy diferente A lo que estaba peleando Justo ahora Te lo juro Es que se siente diferente Es como Visualmente Es otro Otro enemigo Guau Que cambio dieron De generación Uno a la tres Pero tu también Serás pulpitizado Toma pulpitizado Y tampoco me dio nada Llegué Y aún así Me sobraba tiempo Pues iba a tener Un gran almuerzo Una gran cena Y por décadas De tantos pulpos Que voy a hacer Pulpito Bueno se viene el siguiente Vamos 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 te caigo con todo Te caigo con todo Voy a tratar de matarlo Lo más rápido posible Ok aquí es donde Más pendiente debo estar Primero le tiro esto Y luego hago esto Mientras no me de esto Creo que tengo altos chances De no te metas ahí No te metas ahí Pero que haces No importa No importa Igual te voy a derrotar Igual te voy a derrotar Bien o mal Te voy a derrotar Aprovecha mejor Huye Corre Largo Porque de aquí No vas a salir Pero se me quita chakra O algo Boom Pues van tres veces Todavía hay fe Todavía hay fe Van tres veces Aquí esperando Esperando Dos minutitos Todo bien Hola que tal Como estamos Carga de chi Bailada Transformación Bailada Segunda forma Bailada Podré pelear Bailando Vamos a probar Ok Bailando No puedo atacarlo Si no estoy bailando Esa es la regla Solamente Lo voy a atacar Con habilidades Que no me lo cancelen Ahí está Suente la furia Ok pero esto si Me lo voy a cubrir Tonto Y vas a ver Porque te voy a hacer El baile más épico Que nunca has visto En toda tu vida Ataque Baile Y golpe Baile Y no sé Que más puedo usar Sin que se me dañe Lo del baile Así que Bueno Esperaremos A la siguiente ronda Atacaste mis clones Pero ahora yo te hago Movimiento de baile Épico Y sexy Esto llegar hasta allá Creo que me fui muy lejos Bueno Vamos piedras Vayan allá Cuesta vida Ok ya casi Ya casi Mi baile Te está destrozando Carga de chakra De baile Todo tiene que tener Nombre baile Esta vez no me pudiste Toma Te tiro púas Baile Todo tiene que tener Baile en su nombre Ok baliste Baliste pulpito Toma El baile te gana pulpito Valió la pena Me devoré muchísimo Pero valió la pena Cierto Cierto Si Obvio que valió la pena Y es así como derrotamos A una bestia con colas Bailando Aprovecho este minuto 50 Que a veces está demorando Y que no tengo nada que hacer Mientras tanto Para decirte que Si aún no te has suscrito El botoncito de suscribir está abajo También tengo mis redes abajo Como mis servidores de discord Entre otras cositas Así que Nada Solo te dejaba el dato Por si querías Tú si me vas a dar ¿Verdad? Tú si me vas a dar Porque sabes lo que le pasó A los otros que no me dieron Lo que estoy buscando Si no quieres que te pase Lo mismo que a ellos Yo te recomendaría Que empieces a cooperar Ahora mismo Ok Ok Estamos con esas No estamos con esas ¡Ah! Te creíste Que me iba a dejar Atacar por ti Pues vengo Recargado Vengo De una forma Que tú ni te imaginas Tú ni sabes Quién soy Tú no me conoces Tú ahorita Mira Te voy a reventar Pero de tal forma Que esto será Un mensaje Enviado a todas Tus generaciones Y descendientes Pulpos Que vengan Ahí está Te lo dije Ojo 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 Te intimide Bien La intimidación Funciona Ok Ok Esta es la última La agarramos ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Es todo? Octopod Sí Con eso hemos completado Las nueve Máscaras Momento celebrar Ok Ya mucha celebración Ahora bien No sé qué más tengo que hacer Para obtenerlo Pero por ahí pregunté Y me dijeron que tenía que ir A El último mapa Espada Y yo como buena persona Haré caso Que no veo que haya nada En este mapa Aparte de esa cosa Que estoy siguiendo Bueno Al menos de al menos De donde inicie Que inicie ahí Yo veo esa cosa morada Y yo me le voy a acercar A esa cosa morada Hola agujero negro Que podría llevarme A otra dimensión desconocida Y hacerme algo raro ¿Estás buscando poder? Sí Todas las máscaras De la tercera generación Son requeridas Sí ¿Quieres continuar? Obvio que sí Un locket Ya lo tenemos Ya lo tenemos Fue muy fácil Y justo me están llamando El teléfono Se me escó un momento Me dio dos cosas O que me detuvieron La emoción un momento Porque justo estaba haciendo esto Y me llamaron Al momento Que el rusak Como que la emoción Se me pasmó Se me fue A ver ¿Dónde lo encuentro? Creí que estaría aquí La verdad Creí que estaría acá Bueno Sé que me dio algo Llamado Aizen Staff O algo así Pero No, ni idea Creí que era un arma Pero lo que sí Ya tenemos Es el Ice Den Blood Bloodline Pensé que era Un sub habilidad Pensé que era esto Que se iba a habilitar Este slot El 10 colas Equipaísimo La habilidad Hasta 700 Y el equipable Nivel 400 Así que bueno Tendríamos God Sphere Esfera de Dios Rain Down El reino de Down No sé traducir eso Y Blood Traducción Blood Subir lo que dará Para el siguiente video Que haga de chindo Voy a tener listo El Team El Team No El Si El team Creo que si es El 10 colas Pero bueno El Ice Den Bloodline Lo tendré listo Para el siguiente video Que haga de chindo Y ahí vemos que tal Pero bueno Like si le ha gustado Tipo un video Suscríbanse Que ahora que se me ayuda Me apoya mucho Y cada like Les da más suerte A que obtengan Su máscara Y de repente Su billu Sin nada que decir Hasta un próximo video Chao Los quiero